¡Hola pastelitos y haters! ¿Cómo están? Espero que muy bien y muy gay, homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales o cualquier otro término que entren en LGBT+, por favor. Como estamos celebrando el mes LGBT+, dije voy a traerles un proyecto súper lindo, súper bonito y termino en esto. ¡Es por esto que la homofobia existe! ¡Por arcoíris tan horribles como esto! ¡Por mi culpa, por mi culpa y mi gran culpa! Pues les hice este, decoración, este arcoíris, déjenme decirles que era una idea que tenía y no funcionó, así que la transformé en otra cosa, pero tampoco funcionó y al final terminó esto. La verdad es que, miren, no voy a decir que no me gusta porque la verdad sí me gusta, o sea al final me gustó muchísimo, le agregué piedritas y todo esto, pero esta no era mi idea principal y la verdad es que batallé un poco con todo este proyecto porque no tenía idea de lo que estaba haciendo, para ser sincera, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Si hubiera funcionado la primera idea que tenía, pues todo hubiera sido otra cosa, se vería más pulido, más bonito, pero igual creo que se ve bien, o sea creo que se ve adredoso, el que se ve así súper crafty, súper no sé. Y pues sí me gusta, sí me gusta definitivamente, igual se los quise traer porque sí me puse a pensar un poquito, dije estará bien que haga video de este proyecto porque al final pues no sé, a lo mejor no es así como que la gran cosa, pero igual no sé, creo que está bonito, o sea es algo muy fácil que creo que cualquier persona puede hacer realmente, que tenga pegamento, listones y si le quieres agregar las piedras que es algo extra, pues también lo puedes hacer, creo que cualquiera cualquiera lo puede hacer porque está muy muy fácil, si te saltas los pasos erróneos que yo hice, claramente ahí les voy aclarando ahí poco a poquito en qué me equivoco, en qué no, para que pues si llegan acaso a querer hacer algo así, ya sea en una blusita, en una camisa, o no sé, en un cojín, en una mochila, en lo que ustedes quieran hacer, no importa, este, mientras sea tela, pues sí puedan hacerlo mejor y sin pasos extra como yo tuve que hacer porque fue todo un rompecabezas estar armando en el proceso y estar haciendo como que sí, no, que... Y pues sí, yo espero que les guste y si lo llegan a hacer, no sé, es que está divertido, o sea, es como que está crafty, pero pues decir, miren yo hice este DIY, yo lo hice solo, sola, no sé, es como que, pues no sé, todavía le agrega ese algo, no, hacerlo tú misma, tú mismo, pues ya cambia completamente las cosas, pues además vean la piedra que le agregué yo, bling, bling, vean como brille, 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 no sé si en cámara brillo, pero aquí sí, miren, bueno, pues ya voy a dejar de hablar y comencemos con este proyecto. Los materiales que vamos a utilizar son una prenda donde vamos a colocar nuestro arco iris, listones de muchísimos colores de la bandera LGBT, Tijeras, algo con que trazar y un pegamento súper fuerte. Yo voy a utilizar este que es el E6000. Lo primero que hay que hacer es trazar nuestra guía donde va a ir el arco iris. Esta blusita tiene aquí este logotipo y no lo quiero, así que lo voy a tapar con los listones. Así que es obvio que el arco iris va a llegar más o menos por aquí. Todo esto lo hice mananzada, realmente no hay medidas, no hay nada. Simplemente doblé la prenda por la mitad y tracé aquí una línea y empecé a dibujar el arco a mano alzada. Fue lo mejor que se me pudo ocurrir. Y ahora voy a comenzar a pegar los listones. Voy a comenzar por el color rojo. Les recomiendo que este pues con un poquito de fuego le den aquí en las puntitas de los listones para que no se deshagan. Voy a usar mi regla para guiarme más o menos. Yo creo que voy a ir pegando de 5 centímetros en 5 centímetros. Así que voy a comenzar por aquí. Antes de comenzar a pegar, les recomiendo poner una bolsa cortada por la mitad. Aquí entre ambas capas de la blusita porque si no se va a pegar la tela. Ahora sí voy a comenzar a pegar mi listón. Voy a medir primero mis 5 centímetros por aquí. Y voy a empezar a colocar un poquito de glue. Así. Y voy a pegar mi listón. De esta manera. Mientras espero a que esto seque un poquito voy a dar el siguiente color. Y así me voy a ir con todos. Porque si comienzo de uno en uno no le voy a dar tiempo a esto de secar. Y se puede desprender. Así que voy a esperar a que se seque tantito. Y mientras voy a darle a los demás. ¡Gracias! A este punto ya el color rojo está un poquito más seco. Entonces ya puedo manipularlo mejor. Me estoy preocupando un poquito porque a lo mejor no va a haber suficiente espacio para dar todo el giro. Entonces no sé realmente qué voy a hacer. Pero bueno, crucen los dedos conmigo para ver qué sucede. Porque de verdad no tengo ni la menor idea. Vuelvo a poner glue. Y esta vez también voy a medir 5 centímetros para no pasarme. Es un aproximado. Y voy a hacer un pequeño doblez aquí para pegar la siguiente parte del listón. Esto también nos va a dar un diseño. No, no nos va a dar nada. Se ve horrible. Ok. Ok, voy a intentar pegarlo de esta manera, así. Y manipular el listón. Pero no sé qué tan flexible pueda ser el listón. Así que no estoy segura cómo vaya a funcionar esto. Por eso lo estoy dando de pedacito en pedacito. Entonces ya lo de los 5 centímetros ya no tiene sentido. Simplemente voy a irme de pedacito en pedacito. Para hacer esto. No tengo ni idea si va a funcionar. Creo que será todo feo, pero qué importa. Ay, espero funcione. No tengo ni idea. Nueva idea. Voy a pegar todo el rojo de una. Porque si no lo hago de una, no sé qué vaya a pasar. Ay, la verdad no tengo ni idea de qué estoy haciendo. No. Mi hermoso proyecto LGBT. Un fracaso. Vamos, vamos. Vamos. Listoncito. Listoncito. Pégate. Pégate. No. No. Qué raro. Ahí está. No, ahora que se me... No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo esto está saliendo muy, muy bien. Pero muy, pero muy mal. Ok, pegué este fuera de cámara y odio cómo se ve, de verdad. Creo yo que este es un completo fail. Súper mega fail. Pero igual lo voy a hacer porque pues ya lo estoy haciendo y pues ya ni modo. Igual se los voy a compartir, supongo. Mi mega fail de cuando hice el arco iris más feo de mi vida en el mes LGBT. Este arco iris es homofobia, es homofóbico claramente. Este arco iris es un fracaso. Como está claro que se ve súper mega horrible. Voy a ponerle este listoncito aquí para taparle todo esto porque esto queda súper derechito, súper bonito. Y esto queda horrible. Así que lo voy a poner aquí así como para disimularle un poquito. Y creo yo eso lo hace ver un poquito mejor, pero... Ya que... Pues lo dejé secar toda la noche y creo que ya está. Solo en algunas partes no tan bien, como por ejemplo aquí puedo ver. Tal vez le ponga otra gotita de glu aquí y ya lo pegue. Y pues sí, me gusta cómo se ve, creo. Este, en los colores más claritos puedo ver que se nota donde puse el pegamento. Se nota bastante, especialmente aquí también. Entonces, para disimular todo eso y como soy extra, voy a usar piedras. Y tengo las piedras de los colores de la bandera trans. Así que va a estar súper bien. Yo creo que voy a hacer la bandera trans aquí. Así, azul, rosa, blanco, rosa, azul. Y tal vez le ponga aquí alrededor. Así que... Aquí voy. Ok, ya está toda terminada mi blusita fea. Creo que las piedras le salvaron bastante. Creo que hace que se vea más... No sé, parece que fuera Adre de estas arrugas que tiene. Pero ustedes y yo sabemos que no es así, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Voy a dejar que se seque completamente. Y pues ya veremos qué pasa. Porque ni yo sé qué pasa. Y bueno, pastelitos, ya hemos terminado con mi arco iris feo. Hay que agregarle una F a la LGBT Plus por el arco iris feo de Chéveri Night. Ya no tengo más que decirles. Solamente que recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Y dejarme un súper comentario arco iris en el video. Y si quieren apoyarme más, recuerden que siempre pueden donarme a mi PayPal homosexual. Los quiero mucho, mucho, mucho mis pastelitos. Y nos veremos en el próximo video. Bye, bye. Besitos LGBT.